Vamos a abordar Y al entretiempo Su atención por favor Esta es la última llamada de abordar Buenos días Estoy completamente en vivo Esto es un chiste Porque en realidad no está en vivo Esto sino porque no he dormido Es el nivel de comedia Que se maneja esta mañana Es un vlog muy especial Me voy con La trompa de la comedia Daniel Sosa Siempre buscando el humor en todos lados Vamos a Los Ángeles Mi tía, mi primo, me dijo Tú tranquilo, eh Cuando llegues ahí y te preguntan a qué vienes Vienes a conocer, eh Aparte los dais, ustedes como muy prisas Tú seguro de ti mismo Tú tranquilo, sí es mi primo Yo vengo a conocer Ya llegamos a Los Ángeles Después de una segunda revisión señores Cuando dijimos que éramos comediantes Nos mandaron a los dos a checar A ver, cuéntate un chiste Esto no parece Los Ángeles Parece como un hotel de Puebla Pero no No es hotel de Puebla Y bueno, estábamos aquí de vacaciones Vinimos a ver a Green Day Aprovechamos también para ir a un show de comedia Y vamos para allá a ver a Anthony Jesselnik Estoy paseando a mi sobrino Ya pedimos un Uber Aquí hay Uber en español Hablan en español Mira, ya me están marcando Ah, ok, Eddie We'll be right back We'll be right down We'll be right back We'll be right back We'll be right back Inglés Harmon Hall Vámonos Dije, ¿cómo que una día médico no vas a llevar ahí? ¿Tienes que llevar? Me le dije, ¿qué? Te voy a llevar, sí, chevere Somos comediantes ¿Comediantes? Sí ¿Por la televisión? Sí Pues... ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Venía en salsa Venía en forma Muy mexican con niños Un mexican con niños ¡Chavos de cuidado! Este viaje se llama ¡Dos chavos de cuidado! ¡Dos chavos de cuidado! Día 2 de la risa en vacaciones Comenzamos Ayer vimos a 14 comediantes ¿Sabes lo que es eso, Danny? ¿Qué será? Siete veces dos ¿Cómo se llama este? Se llama Brown Este es Brown ¿Eres una copa de Brown? Ah, copo Brown Es... ¿Quieres platicar a cámara? Que al principio que eras comediante medio y te querían Yo tome un curso con Tomás Strasberg Y iba, pues, pasó hasta la alma Iba al Beer Hall A hacer mi open mic, ¿no? No, pues... Al principio la gente no me tomaba en serio Decía... Este güey es un chavito nuevo Que se le va a ir el pedo Está como pendejo Y sí Pero no se me fue el pedo Pero lo único que me decían es Te falta Horas Vuelo Te falta Horas Vuelo Y yo decía No, ma... Echenme un consejo chingón O sea, como... No, mira... Te falta Horas Vuelo O algo así, ¿no? Ahora... Si a ti no te dieron buenos consejos iniciando Ajá... ¿Qué consejo le darías a los tres comediantes que nos están viendo? No, ahora es vuelo, les falta ahora o no? Mientras más cabrones se porten mamones con ustedes Que se sientan con la verga El que no... 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 Bueno... La competencia no son los demás Son ustedes mismos Denle palante siempre Besos de corazón Hasta el alma Feliz cumpleaños Y un saludo a la Huevos Caldo Ay, por cierto Hagan vines con voz de mamá Es siempre fea A mí cuando me piden consejo yo les digo que... Que... Que se suban Y practiquen Y cáñenla Nada como el ensayo y el error Oigan, ya llegó nuestra comida y vale la pena Recomentar esto No saben lo que sabros Vean nomás Que... La mano Para que vean el tamaño, ¿no? Muy buena idea después de atascarnos de comida Y la jueves No, man ¿Te dijo? No sé Dijo que... Que votamos por Hillary Es lo que nos gritó Hoy la comedia descansa muchachos Porque también nosotros el domingo descansamos Y vamos a ir A Universal Studios ¡Sí! Míramo a Donkey Kong ¿Qué... ¿Qué digo? O sea, yo por más que... Estamos en Springfield Estamos en la Torana de Mogo ¿Tú dónde sacas todas tus ocurrencias? De los Simpsons De los Simpsons De los Simpsons No sé si es Simpsons 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 Los Simpsons Ah, pues igual es como está esto Igual Esta vacación se llama Dos Chicos de Cuidado ¡Se acabe! La visita va a ser 9 Estamos... Recordando bonitos momentos de Maunieto Antes de la... Antes de la fama Antes de la fama Es como... León a la Reggie también 12 dólares el cabrón Y todo el pedo Una Black Fairy pa' la chamba Porque era RP seguro Daniel Suso tiene miedo de mojarse en el juego de Jurassic Park no siento entonces yo digo que no nos mojamos él dice que si, es un juego de agua como no te vas a mojar vamos, acompáñenme a ver que sucede, como es la canción de Jurassic Park ñap 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 ¡ah! ¡lo siento! ¡ah! ¡jajajaja! ¡Welcome! ¡Buenen tenés! 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 Hay que hacer un parque con dinosaurios no creo que haya problemas ese era mi chiste wey ¿ya dejé? ¿sí? ¿y luego? ¿lo van a tomar? ¿lo van a tomar? para el nuevo show nuestro vecino de toda madre él sí está muy impresionado Porque dice que allá en Asia no hay dinosaurios, entonces está muy contento. ¡Viva tuve! ¡No nos mojamos! Tu vecino está de una emoción. Nuestros apodos de dos chicos de cuidado son el Ketro y el Keki. El Ketron J y el Keki Jadon. ¿Nos puedes dar el tour, Daniel? Sí, buenas tardes. De este lado tenemos los Estudios Universal, donde se graba el universo. No, no es cierto, fue una broma. Pero hay un juego de The Walking Dead. Mi cara, después de terror, mi cara. Al parecer a Daniel Sosa se le arruga la verruga. Entonces vamos para allá. No mames, sabe al culero. Los ves y parecen, ay, son mariquís. ¿No? Madre, se mueven. 3.52 de la madrugada. Green Day estuvo increíble. No pude documentar nada porque, pues no quería sacrificar la cámara. Pero, pero qué conciertazo. Hace mucho no me metía hasta delante, hasta delante. Aquí lo pondría, delante, hasta delante. Hasta delante. Si no hubiera gente, así nos hubiéramos visto. ¡Woo! Y prendí mi camisa, empapé la otra, pero me llevé muchos recuerdos. ¿Cómo te preparas para una especial de m****, Daniel? Me preparo para, como para un show grande. Pues me pido minutos solos en el camerino, repaso mi rutina. Platico un rato antes de ese pedo, ¿no? Con mis guates, unas chelas. No te da miedo cagarla, güey. O sea, ¿cuántas veces? Es una toma nada más, ¿no? Estoy muy orgulloso de ti. Gracias. Gracias. Lo vas a hacer muy bien. 26 de noviembre en el Poliforums Cultural Siqueiros. Voy a abrir yo el show. Tú vas a abrir el show junto a Carlos Vallarta. Va a ser un show muy especial para mí. No, que se va a grabar. Especial. No, no, no hay luz. No, si hay luz. Si hay luz, lo que pasa es de qué. No hay sistema. ¿Y qué fue lo que sucedió, oficial? Sí, no, desde que tenemos una variación en el sistema. ¿Y hay noticias ya cuando van a abrir el mostrador? Ya ahorita lo estamos viendo el inconveniente. Lo que pasa es que está subyugado el procedimiento del protocolo. Pero ya ahorita le damos solución. ¿Y por qué no arreglan estas cosas, oficial? ¿Por qué no las verifiquen con tiempo? Para que no sucedan. No, sí. Lo que pasa es que es problema de aquí. ¿Pero por qué no hay soluciones? ¿Por qué no estamos en una... Espérame. Estamos aquí en un... Le estoy preguntando, oficial. ¿Por qué no le das soluciones? Sí, voy, este... No puede estar grabando aquí. Baje su cámara. ¿No? Ahorita se acercó un güey a pelear una foto a Daniel. ¿Qué? Ah, no manches, foto... Ah, no manches, una foto, güey. No, no, pues sí. Ah, bien una vez aquí. Perdón que te moleste con tu manager. No, 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 no.